¿Por qué se ha detenido? Estoy detenido por un problema con una muchacha que trabaja allá en mi casa. Yo la llamé a la atención de algo y me estaba, me acusó como que yo agarré un cuchillo para ella, pero en verdad no, porque ella fue a la policía y dijo que no, que yo no, en ningún momento que me liberara.